Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Proverbios 19.11 dice la escritura, honra es del sabio pasar por alto la ofensa. Si un perro me ladra, yo no me voy a poner en cuatro patas a ladrarle el perro porque no soy perro. La honra de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando lo coronaron con espinas, le desfiguraron el rostro a puñetazos, le dieron a beber vinagre con miel amarga, se burlaban de él. Mientras que Jesucristo intercedía por nosotros los pecadores ante el Padre diciendo, perdónalos Padre porque no saben lo que hacen. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.